¡A Maribel y Luis! A ver si nos pueden dejar a luz, estática para el ingeniero. Ángel, así está por favor. ¡Pero Chambolanes! ¡Maribel y Luis! En este momento se las vamos a poner para ellos a ver que se escuche. ¡Ánimo! ¡A Dulce Miguera! ¡A Víctor Bifay! ¡A Patricio Miguero también! ¡La tenemos! ¡Junto con él! ¡Luz Emilio Reyna! ¡A Víctor Bifay! ¡A Víctor Bifay! ¡A Patricio Miguero también! ¡Josiel Arredondo! ¡Jazwin Martínez! ¡Y Manuel Oviedo! ¡A Víctor Luis! ¡A Víctor Luis! ¡Y a Lupe Sané Lepez! ¡A Juan Ángel Montoya! ¡A Víctor Bifayek! ¡Y a Ovea Ulludos también! ¡Y por supuesto! ¡Al Chambelán de Olor! ¡Élice Fuentes! ¡Y a la servida que se llena! ¡Daisy Juan Ángel Montoya! ¡Daisy Juan Ángel Montoya! ¡Ellos son los protagonistas de la noche! ¡Y el aplauso muy fuerte! ¡Y esta fue su presentación! ¡La primera coreografía! ¡Y vamos a la siguiente! ¡Y directamente se cabina para todos ustedes! ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!